Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Las palabras es la que marcaron la noche. La serie Kisiljik Zerbeti se despidió de sus seguidores por ahora con el final de temporada. La cena de despedida de la primera temporada de la serie Kisiljik Zerbeti, que tuvo lugar anoche, dio mucho que hablar. Hemos recopilado para ti todas las noticias que sucedieron en la sala. En primer lugar, Faruk Turegut pronunció un discurso en la inauguración, y dio las gracias a todos los empleados, especialmente a los guionistas. Faruk Turegut dijo que hicieron algo que nadie se atrevería a hacer con la serie Kisiljik Zerbeti, y afirmó que nunca cederán a las presiones. Tla Turcoglu, que asistió a la noche con su íntimo amigo Berendemir Kaya, se ganó la admiración de todos con su belleza. Tras asistir a la noche, Tla Turcoglu charló un rato con Faruk Turegut y luego se acercó a sus amigos. Aquí se reflejó en las cámaras la reacción de Zerbeti Karakoz ante Tla Turcoglu, que le dijo algo a Nursema, concretamente a Zerbeti Karakoz. Zerbeti Karakoz, cuyo asombro se lee en su rostro, abraza entonces a Tla Turcoglu y le dice que le felicita. Tla Turcoglu, que saludó a todos en la sala, no pasó por Dogu Kangungor y nos hicieron una foto juntos. Tla Turcoglu concedió una entrevista a su televisión por la noche. En esta entrevista, Tla Turcoglu, que dio pequeñas pistas sobre el final de temporada, dijo que habrá un final de temporada que satisfaga a la audiencia. ¿Qué opinas sobre este tema? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Leemos tus comentarios siempre que tenemos ocasión, y nos tomamos muy en serio lo que dices. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos.